Esta es la Casa de la Justicia del Estado de México. Quienes integramos el Poder Judicial del Estado de México, creemos que la gestión de la justicia debe evolucionar para dar respuesta a los cambios sociales y demandas de la población. Nuestra historia y tradición son base del espíritu innovador que nos caracteriza, pues hemos confiado en la tecnología para resolver y eficientar procesos en beneficio de más de 17 millones de mexiquenses. De esta labor se encargan los más de 5.000 servidores judiciales, mujeres y hombres que día con día se preparan y dan lo mejor de sí para lograr la resolución de conflictos civiles, familiares, penales, mercantiles, de adolescentes y constitucionales. Las cifras reflejan las dimensiones de una entidad grande y fuerte. 390 jueces atienden la demanda del estado más poblado del país, desarrollando sus funciones en cuatro regiones judiciales, Toluca, Tlalnepantla, Texcoco y Acatepec, y en 18 distritos judiciales, ofreciendo así una justicia más cercana a la gente. Comprometidos con la excelencia en el servicio, el Poder Judicial del Estado de México creó tres direcciones para la administración de los juzgados en materias penal, familiar y civil mercantil, para eficientar la atención al público. Nuestro trabajo en equipo ha dado resultados. El estudio Doing Business, realizado por el Banco Mundial, ranqueó al Poder Judicial del Estado de México en el primer lugar nacional por la calidad de los procesos mercantiles y los tiempos de resolución más bajos de todo el país. Para agilizar los trámites a través de la implementación de la tecnología y cumplir con el anhelo de la justicia pronta y expedita, creamos el Juzgado de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión en Línea que opera las 24 horas de los 365 días del año. Convencidos de que la mediación es una forma pacífica para la solución de conflictos que contribuye a la reconstrucción del tejido social y promueve la paz, se han creado 19 centros de mediación, conciliación y justicia restaurativa distribuidos en distintos puntos del territorio estatal. Contamos con la Escuela Judicial, acreditada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, y que prepara en sus aulas a servidores altamente competitivos en sus tres sedes, Texcoco, Tlanepantla y Toluca, donde se ofertan cursos de capacitación, talleres, diplomados y estudios de posgrado, como la maestría en Derechos Humanos. Somos uno de los seis estados de la República que cuenta con un Tribunal de Tratamiento de Adicciones, que da seguimiento a la Comisión de Delitos bajo el influjo de drogas, como un problema de salud pública, y privilegia el tratamiento de las personas sobre el delito. Además, por primera vez el Poder Judicial del Estado de México promueve acciones que propician un cambio cultural a través del programa Fomento a la Cultura de la Legalidad, Yo por la Justicia. Con Yo por la Justicia, y mediante un convenio con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, hemos visitado escuelas para enseñar a niños de primaria y secundaria, así como a padres y docentes, la importancia del respeto a las leyes e instituciones, el valor de la norma, el amor y el respeto. Es así como en el Poder Judicial estamos comprometidos con el Estado de Derecho, las leyes y una impartición de justicia humana eficaz y transparente, generando confianza entre los ciudadanos. Poder Judicial del Estado de México, ideales de justicia que abrazamos como causa.